Solo quiero pensar en ti y en ninguna otra cosa más Pues no sé qué sería de mí sin pensar en ti Y en la muerte me importa ya, pues yo sé que te tengo a ti Y en tu ausencia te siento así, muy cerca de mí Tu recuerdo es mi vida y no quiero matarlo Pues sería mi castigo olvidarme de ti No, solo quiero pensar en ti y en ninguna otra cosa más Pues no sé qué sería de mí sin pensar en ti ¿Qué te lo llevo? I'll sit down, I'll play Lie in a perfecta day ¿Qué te lo llevo? ¿Qué te lo llevo? ¿Qué te lo llevo? Chau, ba-do-d-le-o, ba-do-de-do-do-ba-da-do Si-i-i-hi-h-o, play-de-so H-la-la-lo-d-du-ding-and-de Ah, da-da- craftsman, la-da-da-da Ba-da-da-d-de-o, ahí, see ya Da-da-da-do-d-de-do-d-de-ya Fichal-la, pa-da, de-da-doo-do-do-de D-a-de-do-do-de-um-go-la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!